Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente Están las sopas más calientes, loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo no parto la camisa como camarón Me rompen las entrañas, me trepas como una araña Bebes de sudor que empaña cristal en mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo horas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo A veces me confundo y pico a tu vecina Esa del segundo que vende cosas finas A veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería